Hola a todos bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos hoy vais a poder seguir el paso a paso de cómo hacer estos bueno esta especie como de flipbooks o bien cartas creativas o bueno ya sabéis que está muy de moda últimamente mandar cartas y no sólo mandarlas como tal sino también hacer lo que se llama el correo bonito entonces aquí vamos con una manera de hacer correo bonito de una forma muy sencilla y muy fácil cogemos una cartulina de una cartulina tal cual las que tenemos normales de a 4 y lo que hacemos es cortarle a largo dos centímetros y dos centímetros que son las tiras que veis a que veis a mi derecha que son dos tiras de dos centímetros por el largo que tenga la cartulina después con la cartulina restante lo que hacemos es marcar a 10 centímetros lo que serían 10 centímetros una parte 10 centímetros la otra y el resto lo que quedaría en la siguiente ya veis que simplemente es como hacer un tríptico como lo que sería doblar a tres si queremos hacerlo más pequeño podemos hacerlo más pequeño simplemente porque cortando en vez de cortar dos tiras de dos centímetros pues cortar tres ya que pues dependiendo del tamaño que queramos hacer luego que queramos tener de sobre hay que tener en cuenta también el tamaño del tamaño de cómo va a ir nuestro bueno nuestra carta bien una vez está doblado hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es poner tiras para sujetar lo que quedamos lo que queramos colocar dentro de nuestro correo bonito y para ello lo que vamos a usar son precisamente las cintas que tenemos de la cartulina restante de lo que hemos cortado antes bien esas cintas las vamos a pegar más o menos en el centro de la de la cartulina tanto la primera parte como la segunda asegurándonos que son las la parte que digamos se cierra hacia adentro vale es decir que la que está afuera la que sería de exterior no va a ir con ese estilo de cintas lo podemos pegar simplemente con pegamento podemos usar cinta de doble cara si queremos o eso como prefiráis lo que sí que tener en cuenta si queréis aprovechar la cartulina al máximo es no colocar todo 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 toda la toda la cinta todo el papel en usándolo dándole la vuelta a la cartulina sino que cortamos el sobrante porque lo vamos a usar para la tercera parte del bueno de lo que serían las tres solapas para ello lo que vamos a hacer es cambiar el estilo de estilo de sujeción no va a ser de arriba abajo como en los dos primeros sino que va a ser en las esquinas lo que vamos a hacer es usar lo que lo que nos resta de cartulina para pegarlo ya sabéis con celo de doble cara o con pegamento si como prefiráis pegarlo bien pegado a la parte del tanto la esquina superior como la esquina inferior como veis en lo que hace es que nos deja por toda la parte interior con como con pequeños bolsillos que en realidad han sido muy sencillos de hacer para poder colocar nuestras cosas mientras que la parte de fuera se queda con toda la parte de los pegamentos de las de lo que sería la parte de pegada de las de las distintas solapas entonces para tapar eso lo que podemos hacer es coger nuestro papel un papel de decorado del que más nos guste y de ahí coger tomar las medidas necesarias y usarlo para tapar toda la parte de fuera y que quede bien bonito por toda esa parte que podéis coger bien restos de papeles bien combinaciones como queráis entonces pues pues bueno una vez que está podéis incluso hasta usar washi tanks o usar los restos de esos mismos papeles para decorar la parte interior y aquí veis más o menos como queda con un troquel con con washi con restos de cartulina y lo bueno que tiene el hecho de que la tercera solapa esté colocada así tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo es que lo que pongamos ahí no se nos va a salir a la hora de pegarlo yo he usado velcro porque tenía velcro lo que pasa es que no es lo más recomendable porque es difícil de pegar y luego es dependiendo del pegamento lo pegas muy fuerte y se puede y en fin se puede puede estropear el papel pero también podéis hacerlo con algún cierre suavecito lo podéis hacer con un lazo simplemente se puede quedar igual de bien o incluso podéis añadir hasta imanes que es lo que he hecho en una de las de las digamos en las cartas creativas que he puesto hasta imanes y aquí podéis ver perfectamente los compartimentos que tienen como está toda la zona de de los detalles y demás los sellos por ejemplo si os dais cuenta no pueden no pueden abandonarse el lugar mientras que el detallito sí pero el detallito queda dentro de la carta con lo cual queda protegido y no se puede marchar y bueno además ya que he hecho una os traigo aquí las diferentes diferentes versiones del mismo estilo de carta simplemente pues eso colocando unos detallitos en la carta y unos sellos para colorear y las diferentes versiones de cartas que no son nada más nada menos que el mismo lo que sería el mismo formato pero con distinta decoración que ya veis que quedan muy diferentes entonces tenéis de todo tipo podéis hacerlo de este así más estilo vintage o de cualquier de cualquier estilo ya veis que son muy muy fáciles de hacer y bueno espero que os haya gustado el tutorial de hoy como hemos podido hacer esta esta carta creativa de forma muy fácil y muy sencilla si os ha gustado no olvidéis darle al like suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo